Hola amigos, espero que estén súper bien. Ahorita quiero hacer un desayuno saludable para mí y para mi esposo. Es muy importante comer de una manera sana porque ustedes saben, somos como los coches, ¿no? Si tú le pones una, no sé, una gasolina de calidad baja con el tiempo, eso va a malograr el coche. Sí, va a funcionar, pero uno va a tener como que la misma eficacité, ¿cómo se dice? O sea, no va a funcionar, no va a ser eficiente, ¿no? Su funcionamiento. Entonces, por eso es muy importante comer de una manera saludable. Y desayuno es lo más importante porque con el desayuno comenzamos nuestro día. Voy a hacer unos panqueques saludables con harina de almendras. Amigos, una cucharadita de vanilla agrego a dos huevos. Lo mezclo todo. De ahí voy a necesitar avena. La mitad de un vaso de avena. Lo agrego aquí también. De ahí la lechecita. También la mitad de un vasito de leche. Una cucharadita de canela. De ahí utilizaré harina de almendras. La mitad de un vaso. También lo agregamos a nuestra masa. Lo mezclamos todo. Muy bien. Ahorita voy a necesitar aceite de coco. Poquitito nomás. Aquí pueden ver la cantidad que voy a usar. La mitad de vaso de pecanas molidas. Agrego aceite de coco derretido. Mezclamos todo. Agrego pecanas. Bicarbonato de sodio. Un poco de sal. Lo mezclo todo de nuevo. Así se ve la masa. La guardo a la heladera por 30 minutos. Ahorita uso aceite de coco nuevamente. Poquitito. Así me ayudo con un papelito. Así se ve nuestra masa. Después de estar en la heladera. Lo metemos aquí a la sartén. Así me gustan hacer panqueques chiquititos nomás. Muy lindo. Miren, se ven las pecanas. Vamos a voltearlas. Muy fácilmente se hace todo esto. De verdad, me encanta. Es un desayuno saludable. Aquí, amiguitos, mi fruta favorita. Blueberry. Desayuno perfecto. Desayuno de los campeones. Pero falta el jugo de naranja. Vamos a preparar el jugo de naranja. Y esto es desayuno de los champions. Muy saludable. Y también voy a tomar el multivitamínico. Lamentablemente aquí no encontré el que me gusta más. Val Woman. Pero este pude encontrar en Perú. Amigos, aquí está mi cuaderno mágico. Entonces aquí estoy escribiendo mis deseos. Escribo la suma del dinero que quiero tener y pongo los límites. Hasta qué fecha lo quiero tener. Y también tengo que decir qué cosa yo estoy dispuesta a hacer en retorno. Por ejemplo, aquí yo he escrito. Y en retorno, yo estoy dispuesta a ser buena esposa. Cuidar a mi esposo. Cocinarle comida rica. Y aquí también estoy escribiendo algo que me enseñó mi abuela. Que mi esposo es como pequeño dios. Y hay que respetarlo y hacerle caso en todo. O sea, es lo que yo doy al universo. Estoy manifestando que yo estoy dispuesta a ser buena esposa. Que mi esposo es un pequeño dios. A cual hay que escuchar. Hacerle caso. Ser buena esposa. Cuidarlo. Hacerle masajes de pies. Cocinarle comida rica. Ser muy atenta con él. Y en retorno yo pido. Aquí estoy escribiendo las sumas de dinero. Y otros sueños míos, ¿no? No quiero compartir todo. Bueno, cuando se vaya a cumplir, les voy a contar. Bueno, todo esto, según lo que yo he escrito, tiene que cumplirse hasta fines de diciembre de este año. Así que, estamos bien. Hasta ahora todo se está cumpliendo. ¿Qué más? También me gusta mucho esta frase. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. O sea, soy master of my fate. Fate es como destino, ¿no? Entonces, soy como que yo estoy manejando mi destino. O sea, estamos dispuestos a cambiar nuestra vida. De vivirla así como queremos. Y no hay aquí gente que puede hacer algún tipo de influencia. Me gusta, de verdad. Me gusta hacer estas cosas. Entonces, aquí como que estoy escribiendo todo esto. Y este libro me ayuda muchísimo. Es muy bueno. Entonces, imagínense, amigos. Este libro es de 1937. Mi abuela tenía un año cuando salió este libro. De allí, el universo te va a mandar una idea. ¿Cómo puedes lograrlo? Ah, pero también no se olviden que tienen que también manifestar y decir lo que ustedes están dispuestos a dar en retorno. Para este dinero y para que se cumplan sus deseos, ¿no? En mi caso, yo digo que yo voy a ser buena esposa, que mi esposo es un pequeño dios, que yo voy a cuidarlo bien. Siempre voy a tratar de estar bonita, ¿no? O sea, como que cosas mínimas, ¿no? Hacerse un bonito peinado, arreglarse, ¿no? A veces tu esposo te dice, ay, no, no necesitas ni maquillaje, ni ropa, ni buenos champús, champús, nada, tú eres bonita, así nomás. Sí, y de ahí comienzan a mirar a otras chicas, ¿no? O sea, como tu esposa ya se convierte en tu mamá, ¿no? Que, no sé, tiene peinados simples, no se cuida, no trata de ser como que más atractiva. Y es muy importante porque los hombres son como niños. Les haces así como que un peinado así un poquito diferente, exótico, ya están enamorados. Es muy importante, estas cositas chiquitas afectan también. Entonces ya el hombre también se siente inspirado, amado, le gusta a su lado tener una esposa bonita, que se cuida, ¿no? Porque a veces, ay, ya, mi esposa está ganando dinero y todo, yo estoy feliz con esto, me ayuda. Sí, pero hombre de repente ya pierde el interés porque esta mujer ya para él es como un partner, como una socia. Ya no es su mujer, ya no la ve como mujer, la ve como su socia para ganar dinero, para pagar el crédito, para comprar la casa, ¿no? Digamos. Entonces también, pero cada mujer tiene que hacer lo que le guste. Si le gusta trabajar, está bien. Porque yo sé, yo conozco a las mujeres que odian cocinar, odian atender a sus esposos. Ella se siente realizada cuando se va a la oficina y trabaja, ¿no? Entonces, yo respeto a todas las mujeres y a todas sus decisiones. En mi caso, yo no me siento cómoda trabajando en la oficina porque yo prefiero tener un patrón y que sea mi esposo. Que no quiero ir a una oficina y ahí voy a tener muchos patrones y como que tengo que obedecer a todos. No, no me gusta esto. Yo prefiero tener un patrón en mi casa y solamente obedecerle a él. Eso me hace feliz porque es mi esposo y aparte con él ya la relación no va a ser como con los otros jefes en la oficina. Yo ya estaba en las oficinas, trabajaba allá. No, no me cae bien. No me gustó. Y, o sea, yo prefiero obedecer solo en mi casa. Amigos, aquí sigo obedeciendo en mi casa, cocinando la cena para mi esposo. La carne molida. Aquí agregué la cebollita. La estoy mezclando. Tomatitos. Todo agregamos. Aparte, este, páprica. Páprica dulce en polvo. Orégano. Ajo. Un poco de quimión. Vainitas. Y agrego sal. Lo cierro para que sude por unos cinco minutitos. Y alberja. Mezclamos todo nuevamente. Ah, con aceite de oliva todo, amigos. Me olvidé de decirles. Todo con aceite de oliva. Agüita calientita desde la tetera. Mezclamos todo. Ahorita lo voy a cerrar y cocinar por 20 minutos. Mientras voy a hacer aquí. Adivinen qué es. ¡Guancaina! Lo licuamos todo. Aquí tengo la cremita. Mi favorita. La carnecita ya está. Ya está. Pasaron 20 minutos. Aquí tengo papá amarilla, la guancaina. Y carnecita molida. Y aparte espárragos al vapor. ¿Temblor? ¿No? No se me puede hacer. ¿Qué? ¿Hay que correr? No, 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 no. Estos benditos niños de arriba. Dios mío. ¿Qué tenemos acá? Amor, ¿y el arroz? Amor, arroz solo se puede en la tarde, en el almuerzo, en la noche. Y ahí tienes carbohidratos. Es papa amarilla con la salsa. Agua con limón. ¿Qué? ¿Diurético de la mañana? No. Amor, dame algo para comer y estar tranquilo, por favor. Ahí está, mira. Proteína, carbohidratos y verdura. Todo lo necesario. Se sufre, señores. Se sufre. De verdad. Aunque no lo crean. La comida sana es difícil. Ya, bueno. Vamos a probar así. ¿Cómo está guancaina, fíjate? Igual. Vamos a probar. Despacito, despacito. ¿La crema está bien? Sí, sorrido. Disculpa, pero creo que los peruanos somos bien exigentes. Después de tener a las madres, las abuelas, en esa comida callejera. Amigos, si por allá, amigos, si por allá hay algún latino, mexicano, argentino, colombiano que quiere una esposa rusa que le cocine bien, déjenme sus datos en los comentarios, porque mi esposo no me valora. Le falta sal. ¿Qué te voy a dar la sal? Está frío. Pero sí está rico. Ya, amiguitos, muchas gracias por ver este video. No se olviden de suscribirse a mi canal. Es gratis, completamente gratis, para que puedan ver todos los videos, para que no pierdan ningún video. Los videos salen con mucha frecuencia, a veces cada día, a veces una vez en dos días. Así que, por favor, suscríbanse y denle like a este video. Chao. 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 Chao.